hola amigos bienvenidos a vamos a cocinar el día de hoy estaremos preparando unos muffins de huevo saludables es una receta que lleva muy pocos ingredientes y sé que te encantará vamos a ver lo que necesitamos estaré necesitando seis huevos grandes y los voy a poner en un contenedor o en un bowl dos cucharaditas de cilantro picado dos cucharaditas de cebolla picada en cuadritos dos cucharaditas de pimiento morrón rojo o de cualquier color seis láminas de un calabacín o zucchini o puede ser calabacita mexicana también yo estoy usando un calabacín saqué las rebanadas con un bueno traté de usar este rallador de papa pero no me sirvió así que sacaba las rebanadas muy delgaditas y usé este rallador de queso y solamente usé la parte de en medio y salieron perfectas y esto ya es opcional si solo si quieres darle un poquito de sabor a estos muffins yo estoy usando queso de cabra pero puedes usar queso feta o queso fresco sal y pimienta para sazonar voy a estar utilizando también queso cheddar solo es un poco porque es para decorar ya venden este queso rallado pero yo como lo tenía en bloque pues lo estoy haciendo aquí esto es para ponérselo solamente como un topping y aquí solamente voy a batir un poquito estos huevos y le voy a empezar a agregar todos los ingredientes en un molde para muffins voy a agregar un poquito de aceite de oliva en spray y esto es para que no se pegue el huevo y voy a estar colocando las láminas de el calabacín alrededor de cada cada recipiente y enseguida agregaré la mezcla del huevo y el queso cheddar para decorar y después de ponerles el queso ya van a estar listos para ir al horno a una temperatura de 350 grados fahrenheit por 25 minutos yo dejé enfriando 5 minutos estos muffins en el contenedor para poderlos desmoldar y la verdad que quedaron muy muy bien los transferí en este plato y miren se ven deliciosos están llenos de color estos muffins se los puedes comer así calientitos para el desayuno con un poco de fruta o para el almuerzo con un poco de ensalada la verdad que van muy bien también los puedes guardar en un contenedor guardarlos en el refri y llevártelos al trabajo o tenerlos ahí para cuando a ti se te antojen amigos gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo espero que haya sido de su agrado y si fue así me gustaría mucho que me regalarán un like y que se suscribieran al canal si no lo han hecho yo los veo para un próximo vídeo bye bye y no 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 Gracias por ver el video.